Seamos completamente honestos, a Canadá le hace falta personal o trabajadores en ciertas industrias Por lo que el 4 de abril se anunciaron 5 medidas que buscan solucionar este problema Estos cambios harán que quienes quieren llegar a trabajar a Canadá puedan hacerlo de una manera un poco más fácil Y también hará que empleadores canadienses puedan acceder a mano de obra o capital humano extranjero más sencillamente Voy a mencionar los primeros dos de manera muy breve porque aunque creo que si son muy importantes A mi me parecen más importantes las últimas 3 medidas Se extiende la validez del LMIA LMIA son las siglas para Labor Market Impact Assessment Antes de la pandemia solamente eran válidos por 6 meses, ahora son válidos por 18, o sea año y medio LMIA es un documento que cuando los empleadores canadienses desean contratar a alguien de fuera de Canadá necesitan adquirirlo Es una aprobación de Canadá prácticamente para poder contratar extranjeros Esta medida se me hace buena porque le da más tiempo a los empleadores canadienses de buscar activamente trabajadores que quieran llegar desde fuera de Canadá Para empleadores que quieran contratar gente que reciba altos salarios o que tengan ciertos talentos Por ejemplo en el sector de tecnología y que por lo mismo se les necesite pagar arriba del promedio Ahora podrán contratarlos hasta por 3 años Antes solo se podía por 2 Esto no solo ayuda a que puedas trabajar más tiempo en Canadá Sino que también te ayuda por si en algún punto quieres aplicar a una residencia permanente Se elimina el límite de personas extranjeras que puedes contratar a través del programa de trabajadores temporales Para posiciones con sueldos bajos en industrias de temporada Como por ejemplo la pesca o el procesamiento de algunos alimentos Cuando digo sueldos bajos me refiero a sueldos promedio por provincia Por ejemplo en British Columbia es 25 En Ontario es 24 O en Yukon es 30 Dólares la hora No lo olviden No solamente se elimina el número de personas máximas a contratar Sino que aquellos que sean contratados podrán trabajar por 270 días Antes solo eran 180 O sea que pasamos de contratos de 6 meses a 9 meses Esta medida es buenísima porque ayuda a que más gente pueda llegar a trabajar una temporada y por más tiempo El cuarto y quinto cambio que entran en vigor el 30 de abril Nos dicen Empleadores que necesiten personal en estas industrias Podrán contratar hasta el 30% de su fuerza laboral a través del programa de trabajadores temporales Y darles un contrato de un año Esto es para posiciones como mencionaba antes con sueldos más bajos Pero de bajos pues no tienen mucho Las industrias son Fábrica de alimentos Fabricantes de productos de madera Fabricantes de mueblería o relacionados Industria de alojamiento Industria de servicios de comida Construcción, hospitales y enfermería Otras industrias que también necesiten trabajadores temporales y no estén en esta lista Podrán contratar el 20% de mano de obra extranjera Aunque obviamente es menos que el 30% que tienen estos sectores privilegiados Sigue siendo un aumento porque antes solamente podían contratar el 10% O sea prácticamente pasamos de un extranjero entre cada 10 canadienses a 3 extranjeros entre cada 10 canadienses Y como último Muy importante Para mí es la que se me hace la más importante Canadá elimina la política de rechazar automáticamente las LMIA para trabajadores con sueldos bajos Que quieran trabajar en industria de alojamiento, de servicios de comida o de renta al pormenor Esto quiere decir que ya va a aceptar solicitudes de LMIA para estas industrias Siempre y cuando la región o zona tenga un desempleo del 6% o más Esto quiere decir que en algunos casos si tú consigues algún trabajo en restaurantes o en alguna tienda de vendedor Y la zona tiene un desempleo de 6% o más Hay altas probabilidades de que tu LMIA salga aprobado Más allá de todo Se sabe que Canadá está invirtiendo en más personal y más sistemas que agilicen la aprobación de LMIA Y así más gente llegue a trabajar de manera más rápida Recuerden que Canadá esto lo hace porque le conviene económicamente Así que si esto sale bien esperemos continúe un muy buen tiempo Pero si hay otros cambios yo les aviso Obviamente hay gente que no necesita un LMIA Pero eso es tema de otro video Ya saben que cualquier cosa queda al pendiente Nos vemos a la próxima Que tengan un buen día Bye chicos